Damn, son, where'd you find this? Quiero latino, me están viendo Por lo triste, el tiempo pasa lento Yo soy genuino, menos pequeño Ellos están usando mi talento Cáncer con eso, en mi mente la brillo Yo sin eso, estoy para ustedes ¿Qué peso? La gente en la vía, yo le mando peso Le sacrifico el eclipse y me olvido Estoy haciendo lo que siempre quise Pero lo malo tú nunca me miras Mi amor por ti es amorillo Si nunca habíamos tuyo Todos tus sueños son míos No te apagas tu río Pero los gatitos tomaban de huevo Ya no tengo vida Para donde voy a caminar No han sanado mis heridas Nada no lo puedo retornar No quiero morirme sin pasar